Hola Rewinners, hoy vamos a hacer el tutorial, el tuto turnos de este Brasil Imperial y su automata. Brasil Imperial es un juego de C.Mendes que trae malditos games en español de 1 a 4 jugadores, unos 100 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Así que si queréis aprender a jugar a este automa quedaos por aquí. Como os decía en la introducción y ante multitud de peticiones vamos a hacer este tutorial del automata de Brasil Imperial. Un automata que me ha costado entenderlo, como funciona, porque la caja viene sin manual de instrucciones, solo viene con este código QR. Te tienes que descargar el reglamento, pero el reglamento no creáis que está demasiado bien explicado. Cuesta un poquito entenderlo y de hecho espero explicarlo lo mejor posible, porque no sabría deciros si a ciencia cierta es así al 100%. Pero bueno, creo que queda un modo bastante apañado, entonces vamos a verlo y os voy explicando. Lo primero y fundamental es que nosotros, para nosotros, para el jugador, el setup es el mismo de siempre. Vamos a hacerlo como si fuese una partida, bueno, le he colocado una partida 2, pero incluso podríais meterlo en una partida 3 y jugar el automa también. No habría ningún problema realmente. Bueno, yo me he preparado por aquí nuestra partida y ya sabéis que nos dan dos cartitas de estas para que elijamos, para que cojamos las que queremos nosotros quedarnos para ir cumpliendo en las edas. Nos dan también las fichas estas, nos dan las casitas, nos dan todo, ¿no? Bueno, está todo preparado. Esto está puesto al azar, una de las dos es la del juego inicial, así que bueno, las hemos colocado así. Y daos cuenta que como os he dicho yo dos, bueno, pues al automa realmente se le da una de cada. Y el automa no va a robar más de estas nunca, aunque como sabéis nosotros sí que podríamos hacerlo. Él no va a robar de estas nunca. Vale, nosotros vamos a elegir pues la que nos parezca. Vamos a coger esta, vamos a coger, a ver, a ver, a ver que vea, pues fíjate, esta me vendrá bien y esta también me vendría bien porque básicamente así las combo. Vale, entonces bueno, tengo aquí mis tres eras. Perfecto, muy bien. ¿Qué hacemos a continuación? Ya sabéis que tenemos que ver quién es el jugador inicial. Entonces, bueno, yo voy a coger esta aquí, con lo cual, venga, a ver que me ha tocado. Me ha tocado el jugador inicial, pues vale. Pues entonces me pongo aquí y ¿qué me daba? Me daba palo de Brasil. Pues palo de Brasil, ya sabéis, a nuestra reserva. Esto no lo quedamos porque suele ser, siempre es importante saber quién es el primer jugador porque cuando se acaba la partida, todos los jugadores tienen que haber tenido el mismo número de rondas jugadas, con lo cual es importante saber siempre quién ha hecho la primera acción. Aquí, ¿qué sucede? Que el otro jugador, en este caso el automa, pues no va a ser el primer jugador, va a ser el segundo. Vamos a poner aquí su capital, pero el automa ni tiene recursos ni los utiliza para nada, con lo cual no hace falta ni que se lo demos ni nada. Simplemente, bueno, pues le ha tocado ahí y ya está. Esto lo devolvemos a la caja. Vale, ya tendríamos hecho, digamos, el setup más o menos inicial. Entonces, ahora empezamos a funcionar. Muy sencillo. El automata tiene dos mazos. Tiene un mazo de acciones y un mazo de movimiento. Las acciones las va a hacer siempre. El movimiento es obligatorio. El movimiento es obligatorio siempre que tenga unidades en el tablero. Entonces, ahora vamos viendo. Vale, por ahora lo dejo por aquí. Vamos a empezar nosotros con nuestra primera acción. Nuestra primera acción, con la ficha de primera era, pues yo me voy a venir aquí a construir. ¿Por qué no? Vale, ¿qué construyo? Pues hombre, con un palo de Brasil, pues puedo construir un cañizal. Vale, pues me traigo aquí el cañizal. Lo vamos a poner aquí. Es de la era 1. Tiene que estar en superficie, en planicie. Vale, ya sabéis que viene con los recursos puestos. Así que le ponemos, le ponemos aquí las cañas. Vale, pues estupendo. Y realmente no podemos hacer esto. Tendríamos un movimiento. No tenemos unidades. Nuestro turno se ha acabado, ¿no? Pues le tocaría el automa. ¿Y el automa cómo funciona? La primera vez que vaya a utilizar el mazo, este mazo se ha barajado. Ahí es verdad que os lo voy a enseñar primero. Hay cartas, ¿veis que tienen una hojita? Bueno, eso es para el modo épico. Y las estrellas son para el modo difícil. Yo lo voy a dejar todo. Lo voy a dejar todo metido y así que nos meto una paliza y ya está, ¿vale? Entonces, la primera vez que va a hacer una acción, le damos la vuelta y hacemos de la primera fila la acción que corresponde. Le damos la vuelta. Y fijaos, estamos en la primera era, la primera fila, pues nos toca coger una moneda, una moneda, una carta de oro. Vale, importante decir, cartas de oro. El automa no tiene límite como nosotros. ¿Sabéis que nosotros tenemos tres de límite? Pues él no. Vale, pues ahí te voy dejando tus cartitas de oro y ya está. Muy bien, pues ha acabado su turno. Seguimos nosotros. ¿Qué podemos hacer? Como mi carta de era, la primera era, vamos a ponerlas al revés, así. Mi carta de primera era, me pide dos cuadros y dos granjas. Pues fijaos, no sé si pillarme un cuadro porque me está pidiendo estos. Este me pide algodón que está chungo. Voy a pillarme este por lo que pueda pasar, ¿vale? Entonces, es un recurso cualquiera. Me traigo, pago aquí una caña de estas y me traigo mi primer cuadrito, ¿vale? Ya está. Lo dejo ahí. Ahora sabéis que reponemos cuadros. Vale, mira, este también podría ir a por él para ir a cumplir eso. Perfecto. Nosotros hemos acabado. Le toca al automa. Y el automa lo que hace es, fijaos, esta carta pasa aquí a la izquierda y señala con la flecha, señala el siguiente o la siguiente acción que tiene que hacer. Vale, en este caso, bueno, para que lo veáis bien, en este caso tiene que construir, construir. Y construye ese tipo de edificio. El automa, ya os he dicho que ni recursos ni nada. Con lo cual, él coge la pieza de la construcción, la pone y se ha acabado. Bueno, la figurita era un puesto comercial. ¿Y dónde se construyen los puestos comerciales? En zona de bosque. Y tiene que ser adyacente a donde está él. Siempre vamos a intentar priorizar a la hora de construir sus edificios. Vamos a priorizar la loseta o el espacio que tenga más posibilidad de ampliación, que luego va a tener más posibilidades de hacer más edificios. En este caso no tenemos más. Solo hay una opción posible. Así que la dejamos ahí. Como veis, no pongo nada porque ya os digo que a él eso le da lo mismo. Pues acaba su turno y nos sigue tocando a nosotros. Venga, si la verdad es que va rápido. No creáis. Yo por ahora lo que quiero hacer, fijaos. Voy a sacar, no sé si sacar ya unidades. Venga, o hago... Venga, no. Voy a venir aquí a por un recursito. Me da igual un recurso que otro porque lo que voy a hacer luego va a ser construir una granja. Entonces voy a traerme uno de esos. Ya está. Ese ha sido mi turno. Le toca otra vez al automa. Volvemos. Ahora pasamos esta para acá y fijaos, se va a llevar un cuadro. Se va a llevar un cuadro de este tipo, de la cruz, el de abajo. Pues este se le lleva. Para él directamente son puntos para el final. ¿Vale? Eso se lo dejamos por ahí. Listo. Nos vuelve a tocar. Me vengo a construir con estos dos. Yo voy a construir una granja. La granja en planicie, adyacente. Bueno, pues la vamos a poner aquí. Y ahí me viene con la producción de granos de café, que sabéis que son, pues dos granitos de café. Esto no. Vale, este es el otro. Volvería a tocarle el automa. Vuelve a coger carta, pasa para acá. Fijaos, esto es interesante. La flecha apunta a primera era, segunda acción. Vale. O segundo requisito. Entonces, cogemos. En este momento es cuando se revela su carta. Y esta carta ya quedará revelada. ¿Vale? Y va a hacer lo que tenga en el medio. Entonces venimos aquí. Bueno, lo que tenga en el medio o lo que pongo aquí. En este caso pone segunda. Vale, pues esta es la primera. Esta es la segunda. ¿Qué es lo que hace? Va a construir una granja directamente. Que construya una granja, o sea, o que haga esta acción. No significa que cumple esto. No. Significa que construye. Las granjas se construyen en edificios, en zonas de campo normal. El que más posibilidades tiene es este para luego construir alrededor. Con lo cual lo colocamos ahí. Y ha construido. Sin más. Voy a dejarle... No sé si se va a ver. Voy a dejárselo por aquí. ¿Vale? Porque cuando lo tenga completo, cuando tenga las dos granjas y las mejoras, le colocaremos una monedita de oro y se la pondremos encima de lo que haya hecho para saber que lo va cumpliendo. Porque cuando él cumple, cumple como nosotros, con las mismas reglas. ¿Vale? Pasamos de era y todo eso. Solo hay una diferencia. Nosotros sabéis que tenemos los edificios que cuando pasamos de era los colocamos, nos dan beneficios, etcétera, etcétera. En este caso, él, como si no los coloco, da lo mismo. Porque él los tiene todos descubiertos. Este le va a dar más puntos y más fuerza para el combate. Este también. Este le va a dar más puntos. Este le va a dar más puntos. El primero, realmente, no le da nada. Porque ni le da recurso, ni le da la mejora. Pero todos los demás, lo que son puntos y fuerza, sí que se lo van a dar. Y los tiene ya. Eso empezamos con ese hándicap. Con lo cual, bueno, pues que lo sepáis. Él ha hecho eso. Ha puesto ahí su primera granjita. Necesita dos. Bueno, pues ya está. Nos toca a nosotros. Yo voy a empezar... Bueno, voy a cogerme el otro cuadro. Voy a reponer aquí. Y me voy a coger el otro cuadro que yo quería, que es este. Pagando un recursito. Y me lo traigo, ¿vale? Las monedas o las cartas de oro para mí ahora son de ciencia, ¿no? Como si fuesen ciencia. Bueno, me da igual. Si yo lo que quiero es tener dos cartitas de ese tipo, porque son las que me pide la segunda era y porque me pide dos cuadros la primera era. Con lo cual, pues ya ahí voy potenciando. Vale. Le toca otra vez al automa. Saca carta. Fijaos. La primera acción. La primera acción de la primera era es una mejora. Pues empezamos de izquierda a derecha. La primera que pueda hacer. Voy a quitarle esto de aquí para que no estorbe. La primera que puede hacer es esta, ¿vale? La del cubo. Y lo colocamos de izquierda a derecha. Pues aquí. Él simplemente lo coloca ahí, pero vamos, que le da un poco igual que todo eso, él no lo hace, ¿vale? O sea que sin problema. Simplemente los va colocando. Y esos son puntos descubiertos que va a tener para el final de la partida. Bueno, a ver si salen unidades y os puedo enseñar esa parte. Porque por ahora, como veis, es muy sencillo. Venga. Continuamos nosotros y yo sí que voy a sacar ahora unidades. O bien... Bueno. Podría mejorar. Fijaos. Voy a hacer este. Voy a hacer este aquí. Vamos a pagar un granito de café. Vamos a dar la vuelta a este. Vamos a tener otra granja. Y nos va a dar dos granos de café. Y así vamos haciendo cosillas. Vale. Mi turno está. Yo también tengo que empezar a sacar gente. Venga. Entonces él ahora sigue pasando. Viene aquí. La flecha está arriba. Y hace... Vale. Fijaos. Una cosa. Aquí era sobre el... La carta de era. Te hacía el primero, ¿no? Vale. Pasamos aquí y ahora no es sobre la carta de era, sino que estamos aquí en el reclutamiento. Y te va a reclutar la tercera unidad posible. ¿Vale? Y además se lleva una carta de batalla. ¿Vale? Pues tercera unidad posible. Aquí la tenemos. Lo colocamos. Y una carta de batalla. Las cartas de batalla, él siempre va... Cuando tengamos una batalla, él siempre va a jugar dos cartas. Y al azar. Y pase lo que pase. ¿Vale? Bueno, pues esto se lo vamos a colocar también. Voy a quitarle de aquí esto. Y se lo vamos a colocar ahí. Vale. ¿Por qué le quito esto? Porque ya empezamos a movernos. ¿Vale? En el momento, él ha hecho su acción. Ha sacado unidades. En el momento en el que tiene unidades en el tablero, pues va a empezar a moverse. Igual, cogemos este mazo. Lo barajamos. Y la primera vez que lo utilizamos, esta parte es obligatoria, le damos la vuelta. Y entonces, él te dice, primero, aquí es hacia la dirección a la que tiene que apuntar la flecha. ¿Vale? Pero, en este caso, por ejemplo, no hay una dirección. No te dice que apuntes a una loseta de exploración, o al contrario, o a la capital enemiga. No, no te dice eso. Sin embargo, te dice que te da una carta de aquí, de militar. Estamos haciendo el primero, igual que hemos hecho cuando le hemos dado la vuelta, ¿vale? La siguiente carta, fijaos, que hará el que está abajo, ¿vale? Que es donde está la flecha. Vale. Bueno, ese bonus se lo ha llevado, y entonces, como no tiene donde apuntar, va a apuntar a la capital. Si te dice que, si es la primera vez, y somos varios jugadores, pues que apuntes a la capital del que tenga más experiencia. ¿Vale? Pero bueno, te da un poco igual. Entonces, esto se coloca de esta manera. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí está apuntando a nuestra capital. Y ahora vamos a resolver esto. Fijaos que esto está así, ahora mismo, ¿vale? Si tuviésemos en esta posición, o en esta posición, uno y dos, si tuviésemos en esa posición una de estas losetas, la unidad se mueve a las losetas y la descubre. Como no es el caso, pasamos abajo. Tenemos aquí, ¿cómo se va a mover? Bueno, se va a mover primero uno, luego dos y luego tres. Vale. Pero, ¿realmente cuánto se mueve? Pues se va a mover tanto como los bonus que tenga de cartas de combate y la fichita de bonus del más uno, si le sale. Como ahora tiene dos cartas de combate, se mueve dos, entonces hace uno y dos. Uno y dos. Vale. Cuidado, él no tiene límite para el tema de tener las cartas, pero sí que tiene límite a la hora de moverse. Nunca se va a mover más de tres. Y si no tuviera cartas, ni bonus no se mueve. Vale, pero él se queda ahí. Ya está, eso es lo que ha hecho. Para esto vale. Vale, entonces, esto se lo dejamos aquí. Esto ya lo utilizaremos luego. Y listo está. Bueno, bueno, o sea que esas tenemos, ¿no? Muy bien. Bueno, básicamente estáis viendo el funcionamiento. Ya va así todo el rato, ¿eh? Reclutar. Yo voy a reclutar. ¿Recluto o hago una mejora? Me gustaría. Me gustaría hacer eso, pero claro, no tengo. Vale, pues entonces lo que quisiera yo es construir un aserradero. Bueno, voy a construir un aserradero. Lo construyo aquí. Me viene con dos palos de Brasil. Eso es. Y listo. No hago nada más. Le toca al automa. Venga, continuamos. Ahora coge la de abajo. La de abajo dice una carta de... Es de otro reclutamiento. Una carta militar y el cuarto. Vale, pues una carta militar y la cuarta posición. Pues saca el caballo. Vale, esto es interesante. Y le damos otra carta. ¿Por qué digo que es interesante? Porque normalmente sabéis que lo sacamos en la capital. Pero el automa lo saca todo o donde esté su unidad de mayor valor. Así que se despliega ahí. Y ahora movimiento. Cogemos este y hacemos aquí. Otro bonus. Otra carta. Madre mía la que nos va a meter. Cuatro cartitas tiene ya. Solo se mueve tres. Vale. Vamos a ver. Estamos ahí. ¿Cómo lo tenemos? Tenemos a los lados... A ver. Quitarte aquí. La verdad es que esto es un poquito... Hay que apuntar. No hay que apuntar. Hay que apuntar a la capital mía. Porque no ha salido otra cosa. A ver. Ahí. O ahí. Bueno. Aquí yo diría. Vale. Bueno. Pues entonces. Él está apuntando de esta manera. Lateralmente. Si estuviesen aquí o aquí. Iría a uno de esos. Como no es el caso. Pues va a avanzar en este sentido. Es decir. Uno. Pero. Como es una loseta de exploración. La descubre. Y termina su movimiento. Vale. No va a haber más. Vale. Esto lo dejamos por aquí. Entonces esta. Él se va a venir aquí con todo. Lo da la vuelta. Y básicamente se lo queda. Ya está. Esto no tiene más. Si es verdad que si tuviese que vencerlo. Y no lo vence. Bueno. Pues se queda ahí. Sin vencerlo. Y ya está. Recursos no le van a dar. Ni nada. Así que. Sin problema tampoco. Ten en cuenta que ahora. La fuerza que tiene es. 3 y 2. 5. Tiene. Tiene de fuerza. ¿Vale? Bueno. Miento. 3 y 2. 5. Sí. Sí. 3 y 2. 5 por ahora. No. Tengo este que le da más 1. Por unidad. Con lo cual. Vale. Pues sería más fuerte todavía. Eso es un punto por mejora. Ah. No. No. Perdón. Son estos dos. Nada. Nada. Vale. 5. Ok. Nos toca a nosotros. Yo. Ahora. Lo que quiero es. Venga. Yo voy a sacar también unidades. Porque si no este me va a dar pal. Pero. Me pillo. Una. Una cartita. A ver. Por cierto. Yo tenía que hacer. Bueno. Si. Cada tesis. Que yo no lo he mirado. Y ya lo tengo. Vale. Bueno. Vamos a. Bueno. Esto. Como es voluntario. Esto. Si no queréis. No lo decís. Hasta que no veáis que llega la oportunidad. Ahora. Ahora lo decimos. Vale. Yo termino. Termino aquí. Vamos a. Colocar esto. Vamos a sacar una unidad. Si no puedo sacar unidades. Nada. Nada. Vale. En mi caso. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Venirnos a hacer una mejora. Vamos a pagar estas dos. Y vamos a hacer esta mejora. Y la vamos a hacer aquí. Para que. Al darle la vuelta a mejorar. O a producir. Pues no tengamos que pagar el recurso. Vale. Nuestro turno estaría hecho. Vale. Y ahora. En mi turno. Como tengo esto cumplido. Que ya sabéis que es voluntario. Pero que lo quiero revelar ahora. Tengo los dos cuadros. Y tengo las dos granjas. Vale. Pues lo revelo. Quito esto de aquí. Y ya sabéis que vamos a colocar un palacio. Esta la voy a poner por ejemplo. Aquí abajo. Este ahora le tendremos disponible. Por cierto. No estoy haciendo esto. Que tenía que haberlo hecho. Esto me da bono de oro. Vale. Que esta es la habilidad de. De don Manuel. Vale. Y. Y nada. Pues este estaría cumplido. Ya está. Y pasamos todos a la. A la era dos. Ahora yo coloco de aquí. El que yo quiera. Ya sabéis. Que voy a colocar. Eh. Uf. Que coloco yo. A ver. Pues voy a colocar este. Voy a colocar este aquí. Vale. O mejor. Voy a colocar este. Sí. Venga. Coloco este por ejemplo. Ahí. Me dan. Caña de azúcar. Y me da. Este. Que lo vamos a poner. Aquí. Vale. Bueno. Yo ya me quedo con esta desplegada. Para la próxima. Vale. Yo he acabado mi turno. Así que. Le toca al automa. El automa cogería. Haría así. Y fijaos. Hace esa mejora. Esta. En concreto. La del pentágono rosa. Así que viene aquí. Hay que ponerlo en el primer pentágono. Pues esa está. Ojo. Que ahí. Sí que le da. La mejora. De los reclutamientos. ¿Eh? Así que. Cuidadito con eso. Y ahora. Movimiento. Movimiento. Cogemos este por aquí. Hola. Otra carta. Otra cartita. Que le damos. Y. Básicamente. A ver. Como lo tiene. Pues prácticamente. Yo creo que sí. ¿No? A ver. Sería. Aquí el uno. Y ahí el dos. Efectivamente. Vale. Vamos a venir ahí. Vale. Hace la de arriba. Con lo cual. Bueno. Pues se queda ahí. Y esto. Se lo lleva. Uh. Seis. Ojo. Pues no gana. Así que. Esto se queda ahí. Vale. Sin más. Nos toca. Yo ahora. Voy a hacer. Reclutamiento. Porque además. Creo que me lo pedí aquí. Tener tres unidades. Pues tengo los dos cuadros. Tengo tres unidades. Luego. Una ciudad. ¿No? Vale. Yo voy a venir aquí. Voy a reclutar. Voy a reclutar. A alguien. Con uno de oro. Que es lo que tengo. Aquí. La vamos a reclutar aquí. Y. Me dan una carta. Una carta. Más dos de fuerza de combate. Bueno. Vale. Estupendo. Y ahora. Tengo mi movimiento gratuito. Y uno que podría llevarme a la capital. Pero bueno. No tiene demasiado sentido. Vamos a acercarnos. Ahí. Por si acaso. Podéis ver el combate. Vale. Le tocaría. A la IA. Viene aquí. Abajo del todo. Construye un puesto comercial. Ay. Perdón. 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 No sé si antes. Me he equivocado. Me he equivocado. Efectivamente. Sí me he equivocado. Vale. Bueno. No pasa nada. Básicamente. Es que como hemos pasado de era. En ese momento. Claro. Ya dejamos de mirar las primeras. Y empezamos a mirar las segundas. Ahora. Aquí miraríamos. La segunda. De la segunda era. Quizá tenía que haberlo hecho antes. No me he dado cuenta. Pero bueno. No pasa nada. Vale. La segunda. Yendo a la segunda era. Pues nada. Ya. Ahora. Revelamos esta. ¿Y qué hace? Construye. Una ciudad. ¿Qué ciudad? La de la izquierda. ¿Dónde lo construye? Le da igual. El tema de donde estén sus unidades. Y tal. No es como nosotros. Que nuestra. Nuestro monarca. Es el que construye la ciudad. A él le da igual. Entonces. La construye. En el que le permita. Que sea adyacente a su patrimonio. Digamos. Y que tenga más espacios disponibles. No lo vamos a construir ahí. ¿Vale? Pues. Listo. Y daos cuenta que esta. Sí que la cumple. Entonces le vamos a poner. Una monedita. Aquí. Como que lo tiene cumplido. ¿Vale? Bueno. No sé si se va a ver bien esto. Esto se vamos a poner aquí. Como las que se está llevando. Y esta. Se la vamos a ir poniendo. Así. Y esta ya la tiene. Cumplida. Y esta. Pues. Ahí está. Vale. Eso es lo que. Ha pasado por ahora. Con lo cual. Movimiento. Movimiento. Pasamos por aquí. Se va a ir a la parte de abajo. Hacia la capital. Claro. Como todo les ha dado bonus. Siempre le hemos estado apuntando hacia la capital. Sigue apuntando hacia la capital. ¿Vale? En este caso. Yo diría que hacia abajo. ¿Vale? Va a ir. En esa dirección. Entonces. ¿Tiene alguno adyacente? No. ¿Cómo haría el movimiento? Porque tiene para hacer 3 de movimiento. Haría 1, 2. 1, 2 y 3. Viene aquí. ¿Vale? Ese es el movimiento que hace. Ok. Nos toca. A ver si podemos entrar en combate o algo. Pero es que claro. Tengo que sacar yo unidades. Y no está tan sencillo. Entonces lo que puedo hacer. Es. Estos son los aserraderos. ¿No? Tú estás primero aserradero. Sí. Vale. Podría darle la vuelta. Y tener impuesto comercial. Vale. Pues vamos a hacer la mejora. Que no tengo que pagar nada. Le doy la vuelta. Al aserradero. Y tenemos ahí un puesto comercial. Y me da un palo. Y me da uno de aquí. Ok. Continuamos. Tengo un movimiento. Tengo un movimiento. Si quiero. Bueno. Tengo mi movimiento. Me voy a meter aquí. Para que veáis cómo funciona esto. Para que me peguen. Aunque voy a salir escaldado. Pero bueno. Simplemente para verlo. Vale. Le tocaría la IA. Llegamos a la última carta. ¿Eso qué significa? Que. Nos la traemos. Barajamos. Ya no tenemos posibilidad de hacer nada. Barajamos. Le damos una vuelta. Y hacemos. El que esté más arriba. Vale. Le damos una vuelta. Vale. Etapa 2. El 2. Ya está hecho. Así que. Si ya está hecho. Bajamos. El 2. Tampoña está hecho. El 1. Ese no. Eso es una mejora. La mejora. Primera disponible es esta. Pues hacemos esa. Listo. Movimiento. Vamos al movimiento. La parte de arriba. Fijaos. Apunta. Hacia nuestras unidades. Así que obviamente. Vamos a ver. Como apunta. Hacia nuestras unidades. Pues bueno. Pues ahí. Más o menos. ¿No? O aquí. Daos cuenta que le da un poco igual. Porque él siempre hace así. ¿No? Entonces la diferencia es. Si lo coloco aquí. Él se va a llevar esta. Y si lo coloco aquí. Él se va a llevar esta. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y que se lleve esta. Bueno. Vamos a ver si se la lleva. Uh. Otro de 6. Pues otro que no se lleva. ¿Eh? Vale. Se queda ahí. Listo. Nos toca. A nosotros. Vale. Vamos a ver cómo nos vamos esto. Tenemos que sacar más unidades. Obligatoriamente. Así que. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir a fabricar. Vamos a apagar la moneda de oro. Y vamos a fabricar este. Entonces nos venimos aquí. Para luego poder reclutar más. Tendríamos. Nuestro movimiento. Y un movimiento extra. Vamos a hacer este movimiento. A ver qué sale. 5. Pues nada. No hacemos nada. Ahí está. Vale. Pues le tocaría al automa. Le vuelvo a tocar. Era 2. Nos va a hacer la tercera. Era la tercera. A ver qué tiene esto. La tercera es. Esta. Que es. Construye un edificio. De la era 2. Si nos dice eso. Empezamos de izquierda a derecha. Así que lo que está construyendo. Es una fundición de oro. ¿Vale? Entonces esto. Lo vamos a dejar así como lo tenía. Por cierto. Tres mejoras. Esta ya la tenía hecha. Y esta también. ¿Vale? Granjas es que le falta una. No la tiene del 1. ¿Vale? Pero. En este caso. La fundición de oro. Vendría aquí. El que más opciones tiene de volver a construir. Es esta. Aquí arriba. ¿Vale? Así que la construye aquí. Si puedo. Vale. Ahí lo tiene. Movimiento. Venimos aquí. Apunta hacia nuestra capital. Y. ¿Qué sucede? Que si estamos en la segunda era. Le da una carta de combate. Y volvemos a barajar. Eso es lo que hace. Realmente. No tiene movimiento. Simplemente tiene el beneficio. Con lo cual. Barajamos otra vez todas las cartas. Y listo. En el próximo movimiento ya veremos. Hacia dónde va. Muy bien. Continuamos. Y yo estoy un poquito necesitado de oro. Así que vamos a construir. Una mina de oro. La voy a construir aquí. Que está un poquito lejos de donde están ellos. Tengo que pagar esto. Y tengo que pagar esto. Para construirlo. Vale. Aquí sí que había oro. ¿Verdad? Sí. Debajo. Correcto. Y esto viene con dos de oro. Muy bien. ¿Mi movimiento? Madre mía. Yo me voy a retirar de ahí. Porque voy a cobrar. Es más. Ahí también cobraré probablemente. Pero podría incluso hacer un movimiento extra. Pero bueno. Da igual. Así que. Así que se vea. Pero ahí estoy defendiendo. Así que tengo la fuerza del edificio también. Entonces. Le toca a la IA. Llega aquí. Cambia esto. Y dice que coge una de oro. Es una de oro. Vale. Y ahora movimiento. Es la primera vez. Así que le damos la vuelta. Y hacemos la de arriba. ¿Hacia dónde apunta? Hacia una. La loseta más cercana que haya de exploración. Está claro que es esta. Vale. Con lo cual. Si se pone aquí. Y ahora. Lo tenemos lateralmente. Cogeríamos esta. Efectivamente. Y vendríamos aquí. Vale. Ese sería su movimiento. Revelamos. Es otro de estos. Pues otro que se queda por ahí. Y ya está. Y nos toca a nosotros. En nuestro caso. Me interesa tener quizás. Otra de oro más. Que cómo obtener otra de oro rápido. Pero no va a ser posible. Bueno. Pues entonces. Vale. Vamos a producir. Vamos a producir aquí. Y me produce. Un paro. Y uno de oro. Ya tengo tres de oro. Vale. Le toca. Mi movimiento no lo voy a hacer. Así que. Le toca a la IA. ¿Dónde estaba antes que me he puesto? Vale. Le toca a la IA. Viene aquí. Segundo. Una fábrica. O una plantación de algodón. Con lo cual. Lo vamos a colocar. Tiene que estar en espacio libre. De los pocos espacios libres que tiene. Pues este casi que es el mejor. Bueno. Este quizás. Vale. Lo coloca ahí. Edificio 2. Edificio 2. Así que cumple. Pero como no ha cumplido todavía el primero. Pues lo dejamos ahí. ¿Vale? Pasar de ERA. Se lo estoy retrasando yo. Vale. Movimiento. Ahora sí. Movimiento. Viene aquí. Le dan otra cartita de estas. Y hacia dónde apunta. Hacia mi capital. ¿No? Hacia allá. Así sería. Con lo cual. ¿Tiene alguna exploración? No. Así que va a irse. Por aquí. Sí. Por ahí. A ver. Se iría por el rojo. Luego. Por el 2. Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque vence. Vence. Y se lleva. Carta de oro. Ahí tengo mis dudas. Lo que pasa es que no sé cómo está bien explicado en el manual. Podría quedarse aquí y esperar a intentar reclutar. Pero bueno. Si no. Pues va ahí. Y progresa. Y se lo carga. ¿Vale? También me valdría como buena opción. Nos tocaría a nosotros. Y ahora nosotros lo que hacemos es reclutar. Y reclutamos 2. Y me dan 2 cartas de combate. Porque voy a reclutar. Con estos 2 de oro. Y este de oro. Que son 3. Vamos a reclutar aquí. Y ahí. Y tengo mis movimientos. Cuidado ahora. 2, 4, 6. Y tengo aquí cositas. Pues vamos a ir a la batalla. Vamos a ir a la batalla. Tengo solo un movimiento. Cuidado. Claro. No puedo. No. No puedo. No puedo. Bueno. Pues me meto este aquí. Para proteger. A ver lo que me ha salido. Por si tengo movimientos. No. Vale. Pues listo. Por cierto. Yo tenía que tener 3 reclutamientos. Ya los tengo. 2 cuadros. Me falta la ciudad. Que la ciudad. Pues... Uff. No es que lo tenga yo fácil para construirlas. Tendría que ir a por 3 de oro otra vez. Vale. Bueno. No pasa nada. Vale. Lo dejamos así por ahora. Le toca a él. Viene. Activa. Este. Le dan una carta de oro. Ay. Perdón. Una carta de oro no. Estamos en la segunda. Se lleva este cuadro. Se lleva este cuadro. Eso es. Alguna vez nos podéis equivocar de línea. Y la liamos. Me pasa a mí. Vale. Listo. Movimiento. Vamos a ver movimientos. Vamos y nos pegamos. Bueno. Pues se la apunta hacia nuestra capital. Y tiene toda la pinta que nos pegamos. ¿Vale? Porque él apunta hacia nuestra capital. Y va a avanzar hacia adelante. Con lo cual él viene aquí. Y nos pegamos. Muy bien. Pues vamos a hacer el combate. Y así lo veis. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es. Nosotros. Elegir. Qué cartas vamos a utilizar. Y luego él. Va a elegir las cartas. Que va a utilizar. Que van a ser. Dos cartas. Por tanto. Vamos a ver qué sale. Pues venga. Yo voy a añadir este. Dice. Paga recursos. Tantos como para tener más uno. Si pierdes este combate. Tu oponente solo conserva una unidad. En esa loseta. Las demás son derrotadas. Pues mira. Me voy a cargar a este. ¿Me cargo a uno? ¿O gasto recursos? Si me los quito de mí. Mira. No. Voy a poner este. Me voy a gastar. El recurso que tengo aquí. Porque si él me gana. Y me echa. ¿Vale? Los recursos que hay aquí. Automáticamente los descarta. Como no los quiere para nada. Los quema. Esto me lo quedo. Entonces. ¿Cuánto tengo yo? Tengo dos. Y dos cuatro. Cuatro. Y dos seis. Y dos ocho. Y donde estamos aquí. Tiene fuerza dos. Así que yo tengo fuerza diez. Entonces. Él ahora. Va a coger de aquí al azar. Y va a coger dos cartas. Una. Y dos. Vale. ¿Qué fuerza tiene? Tiene fuerza. Tres y dos cinco. Utiliza esta carta como uno de oro en cualquier pago. Esta no le vale para nada. Y paga recursos para obtener fuerza de combate. Y esta no le vale para nada. Así que. Irían al descarte. Y no. No vencería. Estas también irían al descarte. Con lo cual. Él pierde. Así que. Su gente. Pues nada. Recordad que no le tapamos. Los huecos. Porque esos son puntos que ya tiene. Esto se me ha movido. De ahí. Vale. Ok. Bueno. Pues su combate. Pues no ha ido más allá. Así que nos tocaría. A nosotros. Y yo lo que quiero ahora es. Hacer. Este. Para producir aquí. Dos de oro. Vale. Ok. Le toca. Al automa. Saca aquí. Fijaos. Estamos en la segunda. Hace la primera. Ya la tiene. Pero es. Una mejora. Vale. Bueno. Como ya la tiene completa. Sí. Una mejora. Si no pudiera hacer ninguna. De nada. Lo que hace. Si no pudiera hacer ninguna. Lo que hace es coger una carta de oro. Y se la queda. Que al final eso pueden ser puntos para él. Vale. Entonces. Como vamos a hacer esa acción. Lo que haría sería. Esta mejora. Esta. Ahí. De hecho. En este caso. En este caso. Como lo tiene completado. Una vez que está completada. No la hace. Vale. Lo he comprobado por si acaso. No lo hace. Entonces. Esta no puede. Esta no puede. Esta no puede. No puede ninguna. Así que. Carta de oro. Para el automa. Y se acabó. Ya está. Movimiento. No tiene unidades. Tiene que esperar a reclutar. Así que. No se mueve. Listo. Vale. Pues nos tocaría. A nosotros. Yo. Como quiero. Tener dinero. Podría construir. No. No puedo construir. Realmente. Vale. Pues. 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 Me queda un poquito atrancado. Bueno. Vamos a ir aquí. Y vamos a coger un recurso y una carta de oro. La carta de oro me da. Construir una iglesia pagando su coste independientemente en que era estés. Vale. Y. El recurso. Pues va a ser un. Un qué. Es mejor. Que me dé. Venga. Un palo de Brasil de estos. Un palo de Brasil. Ay. Tengo aquí un recurso. Vale. Pues ese. Ese me viene bien. Venga. Movimiento. Tengo mi movimiento. Tengo mi movimiento. Que vamos a juntar a esto aquí. Y ya. Bueno. No. No. Vamos a ponernos. Ahí. Por si podemos construir la ciudad. Ok. Le toca la ía. Saca carta. Estamos en la segunda. Este. Sí que lo coloca. Vale. Movimiento. Como no he reclutado. No tiene nadie en el tablero. Nada. Solo puedo quitar de aquí. Venga. Nos toca a nosotros. Que yo. Ahora. Lo que voy a hacer va a ser. Casi seguro. Construir. ¿No? Sí. Vengo aquí. Construyo. Con estos dos. Una fundición de oro. Y la construyo aquí. Me da. Dos de oro. Movimiento. No me muevo. Le toca a la ía. Viene aquí. Segundo. La tercera no puede. Primera no puede. Segunda no puede. Carta de oro. Movimiento. No tiene. Nos toca a nosotros. Con lo cual. Ahora lo que queremos. Es construir. Pero no podemos. Entonces. Me interesará producir. Y vamos a producir café. En la granja. Eso es. Producimos café. A ver. Yo tengo. Me falta la ciudad. Que la voy a hacer ahora. Vale. Le tocaría la ía. Coge. No tiene. Con lo cual. Barajamos. Y hace la primera. Le damos la vuelta. Damos la segunda. Todas estas no puede. Así que. Carta de oro. Vale. No tiene unidades. Así que nos toca. Llegamos nosotros. Y construimos. Estamos aquí con nuestro monarca. Así que construimos. Villarrica. Villarrica. Que me cuesta. Tres. Dos y uno. Tres. Listo. Este. Obviamente. Estaba aquí. Por cierto. No me puedo llevar los dos. Este se quedaría allí. Vale. Pues. Con lo cual. ¿Qué pasa? Que pasamos de. De fase. Digamos. Llegamos a. La última era. Entonces. Nos traemos esta. Por ejemplo. Aquí. Vale. Y. Lo que va a hacer. Voy a tener esta. Para luego. Vale. Eso ha sido. A construir la ciudad. Perfecto. Muy bien. Pues nada. Continuaríamos la partida. Le toca la IA. Saca aquí. E. Atentos. Reclutamiento. Una. Cartita. Y el monarca. Lo saca. Lo saca. En su capital. Vale. Ahora si tiene movimiento. Con lo cual. ¿Hacia dónde? Hacia mi monarca. O sea. Hacia aquí. Vale. Así. ¿Tienen exploraciones? No. Con lo cual. Va a venir. Uno. Dos. Y tres. Tiene. Cartas de sobra. Para moverse tanto. Con lo cual. Pues ahí lo tenéis. Ese es su movimiento. Vale. Nos toca a nosotros. A ver. Yo necesito cuatro cuadros. Cuatro mejoras. Y. Tres edificios. De la era tres. Madre mía. Va a ser costoso. Va a ser costoso esto. Pero bueno. Bueno. Venga. Pues. Era tres. Ay. Por cierto. Era tres. Le he dicho yo. Hemos sacado al monarca. Aquí. A mí me surge una duda. Que. Que la. El manual. Dice. Que se utilicen las reglas normales. De cuando pasamos de una era. Y cuando yo paso de mi era. Le paso a él también. Entonces. Bueno. Es que se ha quedado aquí un poquito atrancado. Con la era uno. Y eso me hace un poquito de. De dudar. Pero. Yo entiendo que el manual dice. O el arreglamiento dice eso. Ahora mismo. Estaríamos en la era tres. No tendría ese reclutamiento. Vale. Que es que me había colado yo. En ese momento. Ya pasa a la era tres. Y lo que hace es esta mejora. Esa mejora que no puede. Así que la siguiente. Que es esta. Eso sí. Vale. Y ahora. Nos tocaría a nosotros. Que yo quiero. Más mejoras. Que. Mira. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser una mejora. Directamente. En la era tres. Venimos aquí. Pagamos los dos de café. Y tengo. Esta mejora. Que. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Para comprar cuadros más baratos. Que me va a hacer falta. Tengo mi movimiento gratis. Que realmente. Vamos a poner a este. Aquí. Para ir luego a proteger. Y puede moverse. A una zona de. De aserradero. Pero no. No la voy a utilizar. Vale. Ok. Le tocaría la IA. Y ahora. Como estamos en la era tres. Construye. Una academia. ¿Dónde la construye? La academia. En cualquier zona. ¿Vale? ¿Cuál es la que me puede dar. Más zonas. A ver. Aquí no puede construirla. Porque estaría adyacente a mí. Entonces. Ay va. Por cierto. Por cierto. Eso. Lo he hecho yo mal. Eso no podía construirlo ahí. Esto es un error. ¿Vale? Eso no se podía haber construido ahí. Esta la construimos aquí. Y listo. Ya no vamos a hacer el re-win para atrás. Porque es una partida de ejemplo para que lo veáis. Pero obviamente no podéis construir adyacente al territorio enemigo. O sea. Eso. Eso es así en las reglas normales. Ya no. No tiene nada que ver con el automa. Vaya. Vamos a tener que impugnar la partida. Bueno. Como no sabemos todavía lo que tiene en la era tres. Pues no. No entramos ahí. Ahora nos tocaría a nosotros. Que vamos a abrir aquí. Y podemos comprar un cuadro sin pagar recurso o sin pagar el oro. ¿No? Vale. Pues. Pues sin pagar recurso me voy a traer a este. ¿Vale? Ya está. Ya tengo el tercer cuadro. Tengo movimiento. No me voy a mover. Me quedo ahí. Se mueve la IA. Vamos. Se mueve. Le toca la IA. Fijaos ahora. El tercero de la era tres. Era tres. Revisamos. ¿Qué es la academia? Pues otra. ¿Dónde la pone ahora? Pues aquí. Pero claro. Sería yacente de nosotros. No podría. Sería yacente de nosotros. No podría. Pues tendría que irse aquí. O allí. ¿Vale? Le da un poco. Igual. Así que venga. La voy a colocar aquí. Y listo. Y además ese. Ya lo tiene completado. Y además. Ya lo vemos. Y tiene cuatro mejoras. Que sí que las tiene completadas. Y cuadros. Son dos cuadros azules. Y tiene uno azule. O sea que. Está ahí a punto. Se le ha quedado la granja esa. Que yo creo que ya no la va. Ya no la construye. Ya se queda ahí. No estoy yo seguro. Eso de las reglas. Vale. A nosotros. Por ejemplo. Cuatro mejoras. Ya las tenemos. Los tres edificios. Eso va a ser chunguísimo. A nosotros. Venga. Construir. Construir un edificio. De la era tres. A ver. A ver. De la era tres. Si no puedo. Nada. Yo tengo que venir aquí. A producir. ¿Vale? Vamos a hacer un poco. Trampas. Yo creo. Pero vamos a construir. No. A construir. Vamos a construir. Con este de oro. Vamos a construir. Aquí una granja. Que me viene. Con dos de algodón. Vale. El movimiento. No lo vamos. No lo vamos a hacer. Bueno. Sí. Porque le puedo quitar. Le puedo quitar sitio. ¿Sabes? Si me vengo aquí. Se lo quito. Vale. Pues le tocaría a él. Viene aquí. Era tres. Estamos en la parte de abajo. La tercera. La tiene completada. Bajaríamos. Ya no tenemos más. Moneda de oro. Listo. Nos tocaría a nosotros. Tengo cuatro. Tengo tres. Voy a venir a por el otro cuadro. Por cierto. Esto hay que haberlo repuesto. Fíjate. Mira. Me traigo. Este mismo. Sí. Me da igual. Este mismo. Para tener el cuarto. Y listo. No lo estoy mirando mucho. La verdad. Por lo menos sé que eso. Eso lo tengo. Me faltan solo las construcciones de la era 3. Vale. Entonces. Le tocaría a la IA. El movimiento. Bueno. Pues venga. El movimiento. Vengo ahí. Así lo conquisto yo. Vengo aquí con esto. Y hace. Que pone. Otra academia. Que bueno. En ese caso. La puede hacer perfectamente. Porque él ya lo tiene cumplido. Pero puede construir. Puede seguir construyendo. Pues la construye aquí. Por ejemplo. Vale. Al final son puntos. De victoria. Ok. Nosotros. Vamos a venir aquí. A producir. Que además me va a dar una carta de estas. Y vamos a producir. En. Vilarica. No. No. Perdón. Ojalá. En Vilarica. Vamos. Vamos a producir en. En uno de estos de oro. Ok. Y sin pagar el recurso. Obviamente. Vale. Con eso. Nos estamos garantizando. Dos edificios. A la hora de las construcciones. Le tocaría a ellos. Viene para acá. Se coge. Un cuadro. Hemos tenido. Suerte. Porque el cuadro. No. Estamos aquí. Se coge el azul. Se coge el azul. Ya cumple ese. Cumple este. Y yo. Con todas mis dudas. Yo diría. Que aquí finalizaría. Vale. Porque. A ver. Ha cumplido todo. Ha cumplido todo. A excepción de la granja. Pero no estoy yo seguro. De que eso no lo tuviera que cumplir. Porque claro. Él cierra aquí. Él ya cumple esto. Si. No va a poder cumplir este. Nunca. Porque. Porque los de la era 3. No le dan. La opción de. De completar una granja. Entonces. Yo entiendo que. O bien. Esa regla. Si que habría que cambiarla. Para que no avance. O. Para que avance. Él por su cuenta. Vamos. Cuando. Cuando él ya complete. Es cuando él avanza. Porque si no. No habrá manera de verlo. Vale. Luego. La puntuación final. Sería. Pues como siempre. Unidades reclutadas. Entonces. Él tiene aquí. Cinco puntos. Nosotros tenemos. Ahí seis. Seis. Los productos fabricados. Dos. Cuatro. Seis. Y seis. Doce. Nosotros tendríamos. Dos. Cuatro. Seis. Nueve. Los cuadros. Los puntos que nos den los cuadros. Yo tendría ocho puntos. Él tendría. Cinco. Siete puntos. Las cartas de oro. Madre mía. Ahí sí que. Fijaos. Si tuviésemos esto. Pues. Él tiene aquí. Un chorro. Cientos puntos. No. Ni lo sé. Vale. Las losetas de exploración. Que haya conseguido. Los palacios. Que tenga. Por cierto. Esta casita. Tendría que venir aquí. Los palacios que tenemos aquí. Pues este. Pues cinco puntos. Él tendría. Aunque esto no le vale para nada. Pero bueno. Sería este. Vale. Y luego los edificios. Los puntos de los edificios. El que más puntuación tiene. Pues. Gana la partida. Y hasta aquí. Este modo. Automa. De. Brasil. Imperial. Ha sido una partida un poco. Así. De. De toma de contacto. Para ver cómo es esto. Para ver cómo funciona. Es bastante más complejo. De. O sea. No es que sea complejo. Porque no es difícil. Lo que pasa es que. Claro. Aquí en la cajita. No vienen las reglas. Hay que descargarlas. No las hemos estado leyendo. Las reglas. Me dejan abiertas. Algunas cosillas. Ya habéis visto cómo funciona el combate. Cómo se mueven. No me parece mal. Quizá esto me parezca un poco excesivo. Vale. De que. Oye. Si no puedes cumplir ninguna. Pilla de ahí. Bueno. Aunque sí que tiene cosas. Que me parece que le hacen descartar. Que le hacen descartarse a él. Propiamente. Cartas o cosas. Veis aquí por ejemplo. Descarta. No lo sé. Lo que más me rechina es esta parte. Vale. Esta parte. Tendría que avanzar él por su cuenta. No como dicen las reglas habituales. Que. Aunque dicen que. Para nosotros. Para los jugadores. Que puedes seguir intentando cumplir la primera era. Aunque el otro jugador haya pasado a la segunda. Tú puedes seguir intentando cumplir la primera. Lo que pasa es que. Si le pasamos a él de era. Pues la hemos liado. Porque claro. En la primera era le llama a las granjas. En la segunda le llama a los edificios de la era 2. Entonces claro. Es un poco raro eso. Pero bueno. Aún así. No está mal. No me ha desagradado del todo. Y le echaré más partidas para ver cómo reacciona a esto. Por ahora. Espero que esto os haya dado una idea. De cómo funciona este automata de Brasil. Imperial. Venga. Vamos despidiendo. Y hasta aquí el tutorial o partida. Tutoturnos. Que hemos hecho de este Brasil Imperial. Para que veáis el funcionamiento. Como siempre. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Suscribíos. Dejad unos comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Practica Rewain! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.